6 años después de la última película de la saga, American Pie 5 está en marcha, según asegura Tara Reade, quien dio vida a Vicky en las entregas anteriores. 7. En una entrevista a Cinepop, a la actriz le preguntaron sobre otra posible entrega de la franquicia. Reade aseguró que se había reunido recientemente con John Hurwitz y Hayden Schlossberg, director de American Pie, el reencuentro, y tenían intención de rodar una nueva película. Nos encontramos en la fiesta de los emindijagama la quinta película. 8. Y ellos respondieron, apóstrofe la vamos a hacer. Va a ser genial estar de vuelta. Las películas fueron parte de la cultura American, es un clásico. 9. Es conocida en todo el mundo. Va a ser un año genial para mí, señaló la actriz, que está a punto de estrenar Sarcna 2 6. No solo Reed asegura que la quinta película está en camino. 9. Tomás Jean-Nicolas, quien interpreta a Kevin, habló con News Magazine a principios de este año y afirmó que el guión está escrito desde hace años. Ha estado en un estante de Universal cogiendo polvo durante cinco años. Pensé que íbamos a hacerlo al año siguiente de American Pie, el reencuentro. Ese era el plan y luego no supe más. Creo que hay una posibilidad. 10. Siempre hay una posibilidad. Nunca pensamos que íbamos a hacer la cuarta, añadió Nicolás. En total, las cuatro películas de American Pie han recaudado 989 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en una de las sagas de comedia más exitosas. Más noticias en MSN Caneo. Esta atribuye al malogrado Steve Jobs su tenacidad y afán de superación, video de vans o movies. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente el torpe e hilarante plan. Debido a de estos ladrones o homing.tv. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París. Esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De www.com.io y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web. http 2. Parra barra vid.ly. Parra 12 nt 2 w z 5. Imagen televisión. Un cancelar 0 0 0 37. Configuración desactivado. HDH QCD lo caneo-esta atribuye al malogrado Steve Jobs su tenacidad y afán de superación, caneo-esta atribuye al malogrado Steve Jobs su tenacidad y afán de superación, vanso. Wubisfer, más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yuaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 141 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Timmy Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Sasuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 El Vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars Sumacasi 100 m de dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua Camerone una siguiente Expo El El